Aprende a copiar acero correctamente en Revit. Lo primero es modelar el acero a un elemento del proyecto. Después seleccionamos ese elemento y damos clic en propagar acero y seleccionamos el otro elemento. Me salió este error porque no le cambié el recubrimiento al nuevo elemento. Tienen que tener eso igual también. Para hacerlo nos vamos a estructura, recubrimiento, seleccionamos el elemento y le ponemos el mismo. Ahora sí, copiamos el acero. Ahora sí quedó igual, damos clic en el check verde. En este caso procedemos a ajustar la dirección de los ganchos, para eso seleccionamos una varilla y nos vamos a sus propiedades y ajustamos el ángulo. Puedes ajustar tanto el gancho del principio como el del final de la varilla. Solo siempre que hagas algún cambio, revisa que se lo estés haciendo al extremo correcto porque a veces, dependiendo también de la forma en la que modelamos la varilla inicialmente. No estamos haciendo el cambio correcto. A continuación te muestro a cámara rápida el proceso para cambiar todos los ganchos a la dirección que necesitaba en este caso. Una vez que finalizamos, podemos proceder a hacer los detalles constructivos que necesitemos o la cuantificación del acero. Sígueme para más.